Santos está completo para el clausura 2020, Santos Laguna está con plantel completo para el clausura 2020 con dos bajas importantes pero también dos altas que cubren la necesidad del técnico Guillermo Almada para la aventura del próximo semestre. El equipo Aldiverde regresó a la laguna luego de la instancia en Cancún, Quintana Roo, donde trabajó la parte fuerte de la pretemporada, que fue la parte resistencia física, además de sostener dos encuentros de preparación ante rivales de la liga de ascenso como Cimarrones de Sonora y Potros de Hierro del Atlante, con saldo de un triunfo y una derrota. Por lo más significativo ha sido el trabajo físico, la parte del fútbol y la integración de un grupo que se conoce mejor. Ha dado buen cobijo a sus recién llegados, José Carlos Van Ranking y Alan Cervantes, quien fue llamado de Chivas. En la cuenta de Twitter, el presidente Dante Elizalde publicó, Somos los que estamos y estamos los que somos, con la referencia a la foto del grupo que el equipo se tomó en la playa de Cancún, al cierre de su instancia en el Caribe Mexicano, lo que puso que es el equipo ya completo. A pesar de que el técnico Guillermo Almada deseaba una incorporación más para mantener variedad en la ofensiva, sin embargo, el esfuerzo de la directiva para mantener el cuadro titular y a la mayoría de su plantilla para el siguiente semestre ha sido un esfuerzo importante. Comenzando por el capitán y el guardameta Jonathan Orozco, de quien muchos insistió, estaba en planes de rayados para retornarlo en su arco. Pero finalmente logró una renovación hasta el 2021, lo mismo del supuesto interés de la MLS por llevarse a Brian Lozano, el llamado motor del equipo Aldiverde, quien seguirá en la comarca en busca de otro título para la organización verde y blanca. Por lo pronto, jugadores y cuerpos técnicos tendrán descanso este 25 de diciembre para pasar Navidad con sus familiares y remontarán el trabajo este jueves para continuar su pretemporada en TCM. Modernizan accesos, los accesos del área poniente del Estadio Corona. Cuenta con equipo moderno para agilizar el ingreso de los aficionados. Esta importante inversión la realizó el club para la comodidad del público asistente a los partidos que ahí se celebran. Que en liga en temporada regular serán contra León el 19 de enero, Pumas 1 de febrero, Tigres 16 de febrero, Atlas 1 de marzo, Necaxa 15 de marzo, América 5 de abril, San Luis 19 de abril, Monarcas 3 de mayo y Toluca 8 de mayo.